Bueno, pues buenos días a todos. Soy Óscar Nuño, Distribution Key Account Manager de TP-Link. Mi negocio básico está basado sobre todo en mayoristas, aunque tenéis mis datos de contacto que los he puesto en el chat para que en cualquier momento, en cualquier lugar, me podáis llamar y preguntarme por producto o si tenéis algún posible desarrollo de negocio. Estoy encantado de poderos echar una mano. Bueno, como estaba diciendo antes a los que no me habéis escuchado, tenemos un departamento técnico. Álvaro, los datos de contacto los tienes al principio del todo del chat, por lo cual si subes un poquito los podrás ver. Aunque creo que al final del todo en la última slide están ahí. Mira, los acaban de colgar de nuevo. Bueno, pues en principio la charla está más enfocada a desarrollo comercial en general, a vender y evitar despachar. Porque son dos conceptos que son muy parecidos pero no tienen nada que ver uno con otro. Despachar es, ¿qué caja quiere usted? Se la doy. Vender es, hablar con el cliente, conocer sus necesidades. Incluso con lo que se habla con el cliente, pues el tratar de detectar nuevas necesidades. A ver si... Ahora, el sumario, bueno, es la introducción que ya la estamos haciendo. El sumario, lo veis, es relativamente fácil. Quienes somos, de donde venimos, a donde vamos, suena canción. Los conceptos que hablamos del tema de ventas y un repaso general, muy general, de nuestra gama de productos. Independientemente de eso, si tenéis alguna duda, irla poniendo en el chat y luego las vamos viendo. Por supuesto, me imagino que os pueden surgir dudas con respecto a la gama. Lo vamos hablando por el camino. Pues vamos a ir sin más dilación, como dicen por ahí, a empezar. ¿Quiénes somos? Bueno, somos una empresa creada en el año 1996. Venimos de China, como bien sabéis. Y la empresa fue creada por dos hermanos. Los nombres los tenéis ahí, son complicadísimos de pronunciar. Son los hermanos Shao, o Chao, así de una forma de decirlo a lo español. Ellos se han puesto, todos los chinos de nuestra empresa se ponen nombres occidentalizados, ¿vale? Y son Cliff y Jeffrey. Cliff y Jeffrey montaron una empresa en el año 1994 de fabricación de ordenadores. Y, bueno, pues se dieron cuenta que a la hora de fabricar ordenadores, las tarjetas de red era un producto en aquel momento no difícil de conseguir, pero sí caro. Por lo cual, desarrollaron una tarjeta de red y a partir de esa tarjeta de red crearon la empresa TP-Link. Y empezaron a comercializar. A partir de ahí, pues fueron creando nuevos productos y demás. Entonces, por cultura general, TP-Link significa Twin Perlink o cable de par trenzado. Este cable UTP o de red que utilizamos comúnmente, ¿vale? En el año 2005, TP-Link se convierte en el primer fabricante de redes domésticas en la República Popular China. Prácticamente en menos de 10 años, TP-Link se convirtió en un referente dentro de China a la hora de estos tipos de productos. Entonces, hablamos sobre todo de productos SOHO en aquel entonces, ¿vale? SOHO es small office, home office o lo que llamamos de consumo aquí en España. En ese momento, en el año 2005, comienza su primera expansión internacional, sobre todo al ámbito de países cercanos, Coreas, Japón, India, Indonesia, toda la parte asiática, ¿vale? En el año 2007, la empresa se traslada a una nueva sede, que es la que tenemos actualmente, de 100.000 metros cuadrados. Y estas instalaciones están en el parque, en el High Tech Industry Park en Seixen, ¿vale? Ahí seguimos, ahí tenemos un pedazo de edificio enorme donde tenemos tanto la parte de desarrollo como la parte comercial para China, como la parte internacional y demás, ¿vale? Desde la entrada en el año 2005 en el mercado internacional, TP-Link, por supuesto, se ha ido interesando en expandirse a nivel mundial. El primer paso fuerte que dio hacia afuera de lo que es el mercado asiático fue en el año 2008, naciendo TP-Link USA, ¿vale? Ya en el año 2009, el 41,8% de sus ingresos anuales venían del mercado internacional, lo cual es significativo. Es decir, en menos de 15 años ya estaban teniendo un importante desarrollo internacional. Y ya en el año 2009 se crea nuestra filial europea, que está situada en Alemania. En el año 2010 nos convertimos en el número uno mundial en el mercado WLAN. WLAN hablamos de Wi-Fi, ¿vale? No es el Wi-Fi, es el Wi-Fi en general. Hablamos desde un repetidor a un PLC, a un router, a un punto de acceso, ¿vale? Dato curioso, España es el octavo país del mundo en ventas para TP-Link y el cuarto en Europa. Por lo cual, tanto el mercado europeo como el mercado español son súper potentes. Estos son datos del 2018. No tengo todavía datos del 2019, pero vamos, son muy similares. Entonces, esto, sinceramente, y no por tirar flores a nadie, es gracias a todos vosotros, mayoristas, distribuidores, que hacéis un trabajo excepcional por ofrecer y que habéis hecho un trabajo excepcional por ofrecer nuestro producto. Por lo cual, mi más sincero agradecimiento a todos vosotros, ¿vale? Porque sin vosotros no hubiéramos conseguido llegar a estos niveles de facturación ni de posicionamiento a nivel mundial. Vamos a seguir. A ver si soy capaz de ahora. Bueno, como os decía antes, venimos del mercado Sojos, Mall Office, Home Office, donde tenemos cuotas en España actualmente por encima del 60%. Cuando hablo de cuotas, no solo hablo del canal, hablo también de retail, hablo del mercado en general, ¿vale? Nuestros productos se distribuyen en 170 países actualmente y sirven a billones, billones con B de usuarios en todo el mundo. Vuelvo a decir lo mismo. Gracias a todos vosotros. Pequeñas tiendas, grandes tiendas, mayoristas, que hacéis un trabajo excepcional, excepcional, a la hora de la distribución del producto. Como os decía antes, llevamos siendo 8 años líderes indiscutibles en dispositivos Wi-Fi a nivel mundial con cuotas de más del 40%. Esto no son datos que se haya inventado en chino o que se los haya sacado a la chistera. Son datos de una consultora como es IDC. Por lo cual, bueno, es importante que lo sepáis para que cuando estéis vendiendo producto tengáis esa fiabilidad de un fabricante de primer nivel. Somos el segundo fabricante del mundo de switches por número de bocas, por número de enchufes, de conexiones vendidas. Nos gustaría que fueran más de los switches empresariales, pero sí que es cierto que vendemos muchas cajas de switches de 5 y 8 bocas. Ahora sí que hay que intentar subir un poco el nivel hacia las 16, 24 y 48 bocas, tanto a nivel usuario doméstico como a nivel empresarial. Luego ya cuando veamos los switches ya os explico un poco más en detenimiento. Teppelink montó su primera sede comercial en España en el año 2011. Mi actual jefe, Álvaro Usín, fue el country manager, fue el responsable de ventas, fue la señora de limpieza desde su casa haciendo esto. Y ya en el año 2013 se creó una primera oficina. Vino un chino desde China aquí, montaron la oficina y en principio eran 3 o 4 personas. Y actualmente somos 30 empleados en España, de los cuales más o menos el 50% son chinos y el otro 50% somos ibéricos. Vamos a decir así porque tenemos algún portugués entre nuestra plantilla. Desde el año 2015 la compañía ha empezado a empujar más los productos del área corporate, la parte de SMB, productos empresariales. Traemos estos productos con una herencia ya de estabilidad, de valor, de especificaciones y sobre todo de precio, que vienen del mercado de consumo, del mercado sojo. Y con ese espíritu de persistencia y coraje vamos a afrontar este futuro. Y la verdad es que no nos está yendo mal. Yo me incorporé en el año 2016 y desde ese momento la estrategia que hemos tomado ha sido irnos hacia ese mercado corporate, donde cada día estamos más fuertes y más presentes. El Smart Home, que es ese mercado del IoT, del Internet of Things. Smartphones, que tenemos una pequeña división de telefonía móvil muy enfocada a producto de entrada de gama. Vamos a decir, entre los 69 pvp a los 129 pvp. Ahí un poco luchando con los wicos, con los Alcatel y demás. Y bueno, también el mercado mesh, que es un nuevo mercado que se está potenciando mucho. No solo nosotros, sino otras marcas, que es el mercado de productos, de puntos de acceso que se conectan por wifi entre ellos. Luego vemos un poco la gama y os explico cómo funciona. En el área corporate estamos desarrollando desde hace tres años un programa de partners, a los cuales estáis invitados. Podéis entrar en el Partner Program y daros de alta. Y además estamos apoyando a los pequeños negocios a desarrollar proyectos de infraestructura y wifi. Es un poco lo que os decía antes. No os cortéis, tenéis mi contacto para cualquier pequeño proyecto, por muy pequeño que os parezca, no penséis que no os vamos a atender. Estaremos encantados de atenderos. Si puedo ser yo, con mis limitados conocimientos técnicos, os ayudaré yo. Si no, os pondré en manos de mi departamento técnico, que tenemos ahora mismo cinco personas para dar este apoyo. Estas cinco personas también están para dar apoyo al usuario final y ayudarles la típica llamada de oiga que no sé conectar mi 850R que he comprado y le ayudamos al usuario final. Pero bueno, también estos chicos, que la mayoría de ellos son ingenieros en telecomunicaciones, pues están como locos cuando les presentamos un proyecto de integración. Y bueno, pues damos apoyo al integrador en la preventa, que es esta parte de que el técnico y el comercial os ayudan a desarrollar ese proyecto. En la parte de la venta yo os voy a ayudar a cómo venderle al cliente la idea que os estamos proponiendo. Y por supuesto la parte de la postventa, tanto yo como comercial, como mis técnicos sobre todo. A la hora de la configuración, a algún error, a la hora de algún cambio de producto o demás. Queremos ser un referente. Lo somos en el mercado Wi-Fi, pero sobre todo queremos ser un referente más en el mercado PyME. Y eso lo estamos consiguiendo poco a poco, luchando mucho y saliendo a la calle a vender, que es un poco lo que se debe de hacer. Como os decía antes, el mercado IoT, Internet of Things y Smart Home es un claro objetivo para llegar a un mayor número de clientes finales. Poco a poco los clientes van poniendo bombillas inteligentes en su casa, que a través de Google o Alexa son gestionables, o a través de las propias aplicaciones que tenemos en los dispositivos. Enchufes inteligentes, la parte mesh, la parte de Deco, el producto Deco. Y poco a poco este mercado se va desarrollando. Así que es cierto que en Estados Unidos ha sido más fácil el desarrollo que en Europa, porque en Europa somos un poco más intransigentes y más estándares con ciertas cosas. Pero bueno, poco a poco vamos metiendo cosillas. En breve ya van a venir luces tipo LED de colorines y cosas de estas que poco a poco van ampliando un poco la gama de producto. También el mercado ISP WISP, Internet Service Providers, o Wireless Internet Service Providers, estamos siendo muy, muy fuertes a nivel nacional. Y para nosotros son clientes estratégicos y tenemos una gama de productos enfocado a ellos, que al final son productos que se pueden comprar en cualquier lado, pero sí que disponemos de firmwares específicos para que estos clientes los puedan utilizar. Hablamos de dos productos concretos a nivel router, que es el 850N, el WR850N y el Archer C5, uno en banda N100 y el otro en doble banda AC1200 gigabit. Existe un firmware específico para que estos proveedores de servicios lo puedan instalar y puedan tener acceso remoto a estos dispositivos, deshabilitación del botón de reset para que el cliente no resete y vuelva a los valores iniciales de fabricante, aprovisionamiento y demás. Cualquier duda que os surja sobre este tema, pasármela por correo y os ayudamos a lo que sea necesario. Bueno, como veis, venimos desde el año 1996, somos una empresa joven, han pasado 24 años, estamos en plena, como quien dice, pubertad todavía y somos chavalucos, pero hemos conseguido grandísimas cosas y eso, como os he dicho antes, y de nuevo repito y lo repetiré hasta la saciedad, gracias a todos vosotros. Entonces ya sin más, vamos a pasar un poco a los conceptos básicos de venta que os quiero poner. Vais a ver mucha letra, sobre todo escucharme, porque al final son conceptos que os van a venir bien desde el punto de vista, cuando estéis detrás del mostrador, de qué cosas hacer y no hacer con los clientes para trataros de ganar su confianza. El último de los conceptos. Yo me gusta desarrollar esta idea como ganarnos los corazones y las mentes de los clientes. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de hacer eso, el cliente brújuleará. Y brújuleará ya sea porque le pille más cerca a un distribuidor distinto, porque le sea más barato o por lo que sea, pero no siempre el precio es el valor fundamental. Empezamos por el upselling. Upselling es intentar subir la venta, es decir, tratar de vender la misma caja que nos pide el cliente, pero con un poquito más de valor. De valor me refiero de coste. Pongo un ejemplo. El cliente nos pide un artículo determinado. Un super procesador, un i7, un i9 de Intel, un procesador que vale mil y pico euros. Es decir, voy a hacer una venta, me voy a ganar un 10% en esto, voy a sacar un margen de ciento y pico euros. Yo le cojo la caja, se la doy al cliente, el cliente sale de mi tienda y está a gusto. ¿Qué satisfecho estoy? Error. Error. Simplemente porque no le hemos preguntado al cliente qué va a hacer con ese procesador. Ese cliente a lo mejor necesita una placa, a lo mejor necesita una memoria, a lo mejor necesita una controladora, a lo mejor necesita un disco duro para montar ese equipo. Y si no le preguntamos qué uso le va a dar a ese equipo o a esa controladora, estamos perdiendo una venta. Por lo cual, preguntar siempre el uso que se le va a dar al producto. Sobre todo porque, oiga, es que a lo mejor la placa en donde usted va a instalar este procesador no le vale, tiene que comprar una placa nueva. O es que usted, la necesidad que tiene, el producto que nos pide, no le va a valer. Entonces hay que asesorar al cliente sobre un producto de características y precio superior para cubrir necesidades actuales y sobre todo futuras. Porque, en fin, es un concepto de amortización del gasto. Y os pongo el ejemplo que tenemos ahí, el famoso WA850R, uno de nuestros productos estrellas. Este repetidor de banda N, de coste PVP en torno a los 19, 20 euros. El cliente nos pide un repetidor y le vendemos lo más barato. Si le preguntamos qué tipo de dispositivos va a conectar, a lo mejor podemos venderle un producto más caro, como el siguiente más en gama, el RE200. ¿Por qué? Pues porque tiene doble banda. Y el teléfono que utiliza nuestro cliente y que necesita utilizar en su casa, tiene doble banda. Entonces le estamos dando un valor añadido y estamos vendiendo una caja un poquito más cara. O incluso más cara todavía. Esto es muy claro. Y esto, miraros a vosotros mismos como usuarios, las necesidades de clientes son siempre las actuales. Normalmente no miramos a futuro. Por lo menos en España, miramos más al tomarnos unas cañitas en la terraza que a disponer de un buen dispositivo en casa que nos dé una satisfacción plena. Esto es más de los países nórdicos, ya que no salen de casa. Entonces hay que despertar esa necesidad futura en el cliente. ¿Y cómo despertarla? Preguntándole. Oiga, ¿qué uso le va a dar? Oiga, ¿le podemos ofrecer algo un poco más mejor? Y perdonadme esa reiteración. Para tratar de sacar esa información, cuanta más información tengamos del usuario, mejor podemos hacer la venta. Pongo varios ejemplos. El cliente nos pide un SG-15008D para un uso doméstico y para ver la IPTV, la televisión por cable que ofrecen los operadores, el Movistar, el Vodafone. Este switch no aguanta el multicast. No tiene una funcionalidad que se llama IGMP Snooping. Quizá os suena chino esto. El IGMP Snooping es una funcionalidad basada en el multicast. Es un tránsito de datos mucho mayor entre los switches. Y esto a veces puede provocar que el switch se caiga. Al caerse el switch, el cliente deja de ver la tele. O la ve a saltos, o no le va con la resolución que él quiere, o el sonido no le funciona correctamente. Para esto es necesario utilizar el upselling. Hay que ofrecerle el SG-105-108 o el SG-105-108E, que ya tiene un pequeño nivel de gestión. Ambos dispositivos ya tienen IGMP Snooping, por lo cual salvamos esa posible ruptura del uso del cliente. Entonces, bueno, tratar siempre de informaros de para qué va a usar el cliente ese dispositivo, sobre todo para ofrecerle el producto que mejor necesita. Aunque el cliente hoy no tenga IPTV, en un futuro lo tendrá, porque al final es algo que nos lo están metiendo. O sea, si tú llamas a Telefónica porque te quieres cambiar de tal, lo peor que te están ofreciendo es su televisión. Bueno, pues al final caes. A ver si, pues venga, pónmela porque ya me la regalas, o ya que me la pones por un coste mínimo al mes, pues hablamos de amortización. Si usted le vende a este señor el SG-1005D y dentro de dos años ese cliente va a tener que ponerle IPTV y no le va a funcionar, va a tener que comprar el SG-105. Pues evitemos que tenga que comprar dos cacharros y le evitemos un gasto innecesario. Eso al final al cliente le va a ayudar a entendernos como una persona que le está asesorando y no le quiere vender una moto. ¿De acuerdo? Porque al final el asesoramiento hace que también el cliente coja confianza en nosotros y nos utilice siempre como ese primer punto de partida a la hora de comprar un producto. El mismo ejemplo que os ponía antes del WA-850RE, si tiene dispositivos AC, es absurdo utilizar un dispositivo con banda N cuando tienes dispositivos que trabajan en las dos bandas. Y lo mismo, es decir, hoy no lo tienes porque tu teléfono móvil hoy no lo tiene, pero tu teléfono móvil está a punto de morir, vas a comprar uno que ya lo tiene, por lo cual llévate este repetidor. Y pongo el mismo ejemplo en la gama empresarial, en la gama de los puntos de acceso. Tenemos EAPs en la banda N y hay muchas veces que el cliente, pues ese pequeño hotel, ese pequeño alojamiento rural, busca el mejor precio posible y quiere irse a la banda N. Hombre, hay que tratar de venderle la idea de que el uso de la infraestructura que van a hacer sus clientes va a estar basado más en la doble banda o incluso en la banda X, el Wi-Fi 6 que ya estamos lanzando. Entonces, vendemos una caja un poco más cara, pero al cliente les estamos dando una idea más de amortización y de más de futuro, sobre todo. Es decir, oiga, es que usted, aunque su negocio sea pequeño y humilde, puede dar una funcionalidad bastante mejor de lo que da incluso hoteles de más estrellas que los que ustedes tienen. Pasamos al concepto de asesoramiento. Ya la propia palabra lo dice. El cliente nos pide un producto de una marca, lo hablábamos antes al principio, HP. Yo siempre pongo la marca HP porque yo trabajé en Canon muchos años y era mi mayor competencia. Bueno, ¿por qué no le podemos preguntar si podemos ofrecerle un producto similar que sea más estratégico para nosotros porque ganemos más margen, porque el producto a nosotros, ese fabricante, nos caiga mejor o demás? Hay que aportar valor a la propuesta, por supuesto. Siempre hay que ofrecerle mejores funcionalidades, ese margen para nosotros, esa preventa y postventa que ofrece el cliente, leas en nuestro caso, contra otros fabricantes de Wi-Fi que no tienen oficina en España ni asesoramiento técnico en España. Es decir, pues utilicemos eso como un valor añadido que se lo podemos dar a nuestro cliente. Hay que preguntar para qué va a ser usado el producto siempre. Hay que sacar más información del proyecto, detección de necesidades ocultas. Oiga, usted quiere Wi-Fi en su hotel, pero ¿para qué la quiere? No, pues yo quiero, y con esa información podemos desarrollar una venta mejor de la que estábamos a lo mejor inicialmente estableciendo. Y además podemos ampliar el negocio ofreciendo productos similares a las necesidades no expuestas. Un ejemplo claro es, oiga, yo quiero cinco puntos de acceso para colocar en mi hotel. Y si le preguntamos por el switch, ¿dónde lo va a conectar? Porque a lo mejor sacamos más venta. Lo que os decía antes, el cliente va a tener la sensación de que tenemos un interlocutor en frente con conocimientos y con ganas de desarrollar negocio, ayudar al cliente final a desarrollar todo esto. Otro ejemplo, pide un punto de acceso de la marca X, Ubiquiti. Bueno, pues todos sabemos cuál es la situación de Ubiquiti en el mercado. Es un producto que está infrausado, todo el mundo lo compra, es como HP en printing. Pues al cliente se le puede abrir posibilidades de hablarle de otras marcas. Pues hay que preguntar si está dispuesto a cambiar de marca por diferentes razones. Porque no tengo stock y de esta otra marca sí, porque para mí el margen es mejor, porque las características son tan buenas o mejores, porque tengo un mejor contacto con el fabricante. El soporte de este fabricante, puntos suspensivos. Hay cientos de oportunidades que podemos ofrecer al cliente para cambiar de marca. Preguntar siempre si estos puntos de acceso van a necesitar una infraestructura, lo que os decía antes. Es decir, oiga, ¿esto lo va a conectar usted contra el switch del operador? ¿O tiene usted ya una infraestructura montada? ¿Cómo es esa infraestructura? Porque a lo mejor tiene switches del año Natana que son 10-100 y vamos a montar puntos de acceso que van a gigabit y vamos a generar un cuello de botella porque la infraestructura no es la correcta, por lo cual podemos conseguir más ventas. Entonces, en estas preguntas el cliente va a ver que hay una preocupación por parte de la persona que le está vendiendo en ayudarle y en asesorarle. Podemos encontrar que el cliente, eso que nos iba a comprar en otro proveedor, por lo cual podemos usar nuestra gama de productos y demás para que se compren de nuestro proveedor habitual. Es decir, lo que os decía, ese switch que iba a comprar en otro distribuidor, pues lo puedo comprar en ti. Yo pensaba que solo tú vendías puntos de acceso. A mí ha pasado más de una vez yo trabajé en el extinto adimpo y todavía me encontraba gente que pensaba que solo vendíamos consumibles cuando también vendíamos máquinas de impresión y demás. Entonces, bueno, hay que informar al cliente de que eso se lo podemos ofrecer nosotros. Podemos detectar errores en la planificación y desarrollo de la propuesta. Asesoramos al cliente de una forma clara y honesta y el cliente va a ver que lo que queremos es ayudarle. Al final, el cliente asume que el interlocutor está a las alturas de sus necesidades y pensará que siempre es un profesional. Por lo cual, vuelvo a deciros lo mismo, preguntar, 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 porque preguntando, aparte que se llegue a Roma, sacaremos mucha información del cliente que podrá ser usada a nuestro favor como comerciales, como comerciales, como vendedores, a la hora de ofrecer los productos. Y vuelvo a deciros lo mismo, esto es al final algo generalista. Soy de Tepelin, yo os vendo el producto de Tepelin, pero esto lo podéis usar para sistemas de impresión, para lavadoras, frigoríficos o lo que sea, para vender una cartera de cuero. Valor añadido. Importante, el concepto, dejaroslo grabado a fuego en la cabeza. Vender y no despachar. Vender implica preguntar, vender implica asesorar, despachar implica te doy una caja y si te he visto no me acuerdo. Yo cuando estaba en Adimpo y nos fusionamos con Unipapel, trataba siempre de vender tanto en el lado de la papelería tradicional como en el lado de IT, el que hay que cerrar el círculo. Es decir, el señor de IT vende el consumible y vende la impresora pero no vende el papel. Mientras que el papelero vendía el consumible y el papel y no la impresora. Cerremos el círculo, ofrezcamos también al cliente ese producto que no vendemos porque también nos ayuda a nosotros a desarrollar negocio. El asesoramiento continuo al cliente sobre marcas, gamas, tendencias, nuevos desarrollos, aplicativos, oportunidades de negocio, aportamos ideas. Todo eso al cliente le va a gustar. Habrá gente que no. Hay un porcentaje de gente que le da igual todo pero la mayoría de los clientes lo van a ver con buenos ojos. Y esto es importante porque nos pasa a nosotros mismos. Yo muchas veces me miro a mí mismo como usuario y me doy cuenta de que a veces no tengo ni ganas de pensar ni tiempo de pensar en qué necesito yo para mí. Por lo cual si me encuentro con una persona que sepa venderme eso a mí me agrada. Me agrada por el hecho de que al final me abre los ojos. Y vuelvo a deciros lo mismo. Yo soy comercial, llevo 25 años vendiendo cosas y cometo errores. Y cuando hablo hablo en plural. Entonces esto a mí me sirve también de recordatorio para evitar esos errores de simplemente despachar una caja. No. Hay que vender. Hay que preguntar el porqué de las cosas. ¿Vale? Cross-selling, venta cruzada. Conociendo al cliente podemos ofrecer servicios y productos profesionales. Es decir, no solamente vender una caja, sino, oye, yo te lo configuro, yo te lo instalo. Todo eso lleva un mantenimiento. Eso es hacer caja como hago yo el movimiento este de hacer caja. ¿Vale? Eso es hacer caja y es vender algo más que la caja con ese hardware que vendemos y que muchas veces nos olvidamos del cliente. Si asesoramos al cliente y le damos esas posibilidades de que nos vuelva a llamar, podemos cobrar y tener recursos para nosotros mismos que no sea simplemente depender de vender una caja. ¿Vale? Todo lo que hemos visto hasta ahora nos lleva a hacer cross-selling. Eso es así, el valor añadido, el up-selling, nos lleva también a cross-selling. Oiga, yo a usted le estoy vendiendo una impresora para su empresa y ¿por qué no hablamos de redes? Porque en donde vamos a instalar esas impresoras vemos que tiene usted estas posibles agujeros de sistema, de seguridad o que el producto está tan obsoleto que va a hacer que su red no rinda lo suficientemente bien. Esto es cross-selling porque al final estoy vendiendo una impresora pero al vender una impresora consigo vender otras marcas y otros productos que no tienen nada que ver con una impresora. Usar las diferentes gamas de una marca para generar en el cliente la venta cruzada. Al ofrecerle tanto la posibilidad de esta tanto en la parte de consumo como en la parte de business o la parte de profesional. Hay productos de TP-Link concretamente que se utilizan para conceptos de IoT o para tal. Es decir, pinchos USB que se están instalando en cajeros automáticos. Routers que se instalan en mesas de juego de la ruleta. Es decir, os podría contar infinidad de operaciones que hemos tenido en nuestras manos y que tenemos en nuestras manos que pensábamos que no pudieran ser posibles y lo son. La venta cruzada genera conocimiento de la marca y confianza en ella. Hay que utilizar las posibilidades del valor añadido para dar estos servicios de postventa lo que os decía antes. Es decir, configuración, mantenimiento sobre todo. El contrato de mantenimiento con un cliente nos lleva a cobrar todos los meses por ese contrato y en muchos de los casos no tener que salir ni siquiera de nuestro despacho para seguir cobrando. La venta cruzada también ofrece al cliente la posibilidad de ampliar su negocio desarrollando líneas de negocio nuevas. Todos tenemos miedo de desarrollar por falta de conocimiento, por falta de implementar. No os cortéis, me tenéis a vuestra entera disposición para ayudaros en esto. Y también es importante decir, esto, al mayorista, a vosotros, os puede ayudar a desarrollar nuevas cosas. Oiga, vendo redes, pero también estoy vendiendo sistemas de almacenamiento, sistemas de impresión, videoconferencia, CCTV, nos ayuda a desarrollar nuevos negocios y nos ayuda a darle al cliente final un servicio integral. Y esa es la gran parte de todo esto. La solución global, que es un poco de lo que estaba hablando ahora. El preguntario ofrece al cliente la posibilidad de esa solución global. Usar diferentes marcas para garantizar poder desarrollar negocio en todos los segmentos de IT. Hay gente que se dedica específicamente la impresión, por ejemplo. O hay gente que se dedica específicamente a las redes. Pues, hombre, hay que tratar de enfocar también la posibilidad de hablar con los clientes porque a lo mejor con la confianza que ya tenemos con ese cliente podemos desarrollar nuevos negocios y ayudarnos a nosotros mismos a desarrollar esos negocios. ¿Vale? Hay que ofrecer soluciones globales. Hay que ayudar al cliente a tener que... Hay que ayudar al cliente que tenga confianza en que se las ofrezcamos. Cuanto más soluciones ofrezcamos, más posibilidades de éxito tenemos. Hay que estar todo el día en la calle llamando al cliente, llamándole a la puerta oye, estoy aquí para ayudarte, oye, estoy aquí para potenciarte. Cuanto mayor confianza tenga el cliente en su proveedor, mejor va a ser para el proveedor, es decir, para vosotros. Y esto nos lleva a la profesionalización, de ser cada vez más profesionales. ¿Cuánta gente me encuentro yo en conferencias, en la calle, cuando visito tiendas? Es que, claro, es que el mercado de venta al usuario final cada vez está más puteado, que si el Amazon, que si el MediaMarkt. Señores, salgamos del confort, entre comillas, que nos da estar detrás del mostrador y salgamos a buscar negocio. Hace relativamente poco en una convención me llega un señor y me dice yo vendo mucho TP-Link y le pregunto ¿y qué vendes de TP-Link? Teníamos la gama Sojo por un lado, la gama de SMB por otro. No, yo vendo mucho repetidor, mucho PLC. Sinceramente no nos vamos a hacer ricos vendiendo eso. ¿Cómo nos podemos hacer ricos? Ricos, entre comillas. No es que nos vayamos a hacer ricos millonarios, pero sí que vamos a ganar más dinero siendo profesionales, ofreciendo negocio. ¿Cómo ofreces negocio? Desde luego, esperando a que te llegue el negocio detrás del mostrador no lo vas a conseguir. Hay que salir a la calle. Hay que salir a la misma calle en la que estamos nosotros con la tienda y ver los negocios que tenemos alrededor, darle una pensada y a ver qué les ofrecemos. Siempre pongo el mismo ejemplo. Vosotros que tenéis una tienda, os tomáis un café todos los días en el bar de enfrente. El señor del bar de enfrente está cobrando un 150% de margen de lo que le cuesta el café por el café que os tomáis. Hay que amortizar ese café. Por lo cual, mientras que os estéis tomando con el café, hablad con ese señor dueño de la cafetería y ofrecerle instalar un sistema Wi-Fi para que él pueda dar servicio Wi-Fi a los clientes gratuito, ya sea por el ticket, ya sea como sea. Pues como hace un VIPs, tú vas al VIPs y te tomas un café y te dan el ticket de que has tomado un café y tienes para media hora de conexión Wi-Fi. ¿Ah, que quieres más conexión? Tómate otro café. Estamos consiguiendo conseguir más ventas. Un upselling, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es tratar de hacer eso con los clientes. La confianza a donde nos lleva todo, ¿no? Y que nuestro cliente nos vea como un asesor, no como un vendebiblias o un vendemotos, un asesor. Le estamos asesorando, le estamos ofreciendo posibilidades de negocio, así como un enlace con los fabricantes. Es decir, vosotros mismos tenéis ya esos enlaces, utilizadlos. Es decir, no os cortéis. Yo, por lo menos por mi lado, no sé otros fabricantes lo que os dirán, pero si alguno de ellos pone en su presentación su correo electrónico o su teléfono, machacadle. Machacadle porque esa confianza que podéis tener en él os ayudará a desarrollar negocio. ¿Vale? ¿Vale? Igual que vosotros os ayudáis a profesionalizaros, ayudar al cliente a que se profesionalice, lo que decía. Perdón, el ejemplo de la cafetería. Es decir, una cafetería vende café, pero ¿por qué no puedes vender que tú estás dando otro servicio que es la Wi-Fi? Hay que tener esa mentalidad de win to win. W2, W2, win to win. Yo gano, tú ganas. Si en este caso, en la mayoría de los casos, si no gano yo y no ganas tú o no ganas tú, esto no funciona. Esto me recuerda cuando yo empezaba a vender seguros. Llamas a una puerta, un señor te abre, ah, pues sí, yo, pues mira, necesito un seguro para la casa, le vendes el seguro a la casa, te piras y ya he vendido un seguro. Has hecho un error garrafal y como un piano. ¿Por qué? Porque no le has ofrecido otra gama de producto, no has hablado con él, ni siquiera después de haberle hecho una buena venta has conseguido que ese señor te pase nuevos contactos. Hay que hacer eso siempre, todos los días, todos los días. La mentalidad de win to win, de ganarte el corazón y la mente de tu cliente. ¿Vale? Para esto, honestidad, claridad, talante y perseverancia, sobre todo la parte de perseverancia. Hay veces que cometeremos, fracasaremos un millón de veces, pues nos levantaremos un millón una vez y seguiremos para adelante. Con esa perseverancia conseguiremos salir adelante y si no mirar estos dos chinos que crearon Tepelink, lo que han conseguido desarrollando una simple tarjeta de red. Hay que tener imaginación y usar los conocimientos que tenemos para estimular posibles nuevos negocios. Es así de simple. Poco a poco vosotros a través de estos webinars estáis consiguiendo, consiguiendo nueva información de los fabricantes y demás, desarrollarlo. ¿Vale? Porque sin eso no hacemos nada. Hay que anticiparse los problemas. ¿Y cómo nos anticipamos a los problemas? Preguntando. Porque muchas veces si no preguntamos nos viene el problema después. Entonces, eso nos lleva a la resolución de disputas o problemas. Muchas veces el cliente coge más confianza porque le hemos ayudado en una situación rara que porque hayamos vendido una caja que sea la que él está buscando. ¿Vale? Entonces, con eso que os quiero decir que yo me he dado cuenta a lo largo de los años que muchas veces los clientes cogen más confianza conmigo por haberles ayudado en esta caja se me ha roto que tengo que hacer como puedo hacer si yo le ayudo a hacer ese RMA el cliente sabe que tiene un tío por detrás que le quiere ayudar por lo cual tirará antes de mí que de otro. ¿Vale? Importantísimo y os lo recalco tenéis que tener una amplísima comunicación con los proveedores y con los fabricantes. Internet está muy bien San Google está muy bien pero el enlace humano eso no lo tiene ni Internet ni San Google. ¿Vale? Entonces es muy 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 importante que tengáis esa comunicación tanto con nosotros los fabricantes como con los mayoristas que son los que os estamos dando ese servicio y lo tenéis ahí y muchas veces no lo usáis por lo cual usadlo. Os lo repito estoy aquí a mí me pagan por ayudaros por lo cual si no me llamáis es porque no queréis mis datos ya los tenéis ¿Vale? Bueno hasta aquí la chapa comercial perdóname la expresión pero en cierto modo es así es un poco coñazo de tener que escuchar a un tío cómo se tiene que vender y eso se tiene que hacer poco a poco de todas maneras cualquier duda que os vaya surgiendo o que os haya surgido tenéis mi dato de contacto llamadme yo os puedo ayudar para todo esto ¿Vale? Vamos a entrar un poco en la gama de producto en general empezamos por lo que es la gama Soho de Small Office Home Office en lo que es el Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 es la nueva banda esta que se ha inventado el nuevo estándar que es el estándar AX ¿Vale? Tenemos ya 5, 6 productos 5 productos en la banda X aquí los tenéis no voy a entrar en 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 especificaciones que sepáis que ya tenemos routers de la banda X disponibles la mayoría de ellos están enfocados para el mercado de gamer ¿Vale? pero que poco a poco yo me encuentro ya clientes que están buscando esto para su casa gente con con poder adquisitivo y que quieren tener lo último y se lo podéis ofrecer ¿Vale? Seguimos con la con la gama Soho de Mesh que es el producto que llamamos Deco Deco es es un son puntos de acceso a nivel doméstico hay una diferencia entre los los puntos de acceso empresariales y es que no no necesitan una configuración no necesitan un controlador instalado esto se se administra a través de una aplicación de una aplicación de móvil ¿Vale? Entonces tenéis una gama bastante amplia empezamos por por el E3 E4 que son los conectables en banda en banda AC pero en 10-100 ¿Vale? cableado a 100 megabits por segundo y ya de aquí para allá el M3 M3 E3 y E4 son 10-100 y luego a partir del M4 para allá son todos gigabit ¿Vale? Es más en breve ya están llegándonos estas dos series que son la banda AX ya el X20 está a puntito de entrar para creo que a finales de mayo y el X60 estará disponible a finales de a finales de junio ¿Vale? Entonces que sepáis que podéis empezar a ofrecer ya a vuestros clientes esa nueva banda de comunicaciones que ya existen dispositivos el otro día se compró una buena amiga mía un portátil de HP me llamó para preguntarme dónde comprarlo y demás le trasladé a un buen amiguete mío aquí en Madrid y se compró un dispositivo un portátil de HP que ya tenía funcionaba en la banda X por lo cual ya nos abre la puerta a ofrecerle productos en la banda X ¿Vale? Lo bueno que tienen estos productos es que nos crean una sola red en la casa por lo cual podemos deshabilitar la Wi-Fi del router del operador sin menospreciar al operador por supuesto pero lo que le ayuda al cliente es a tener esa única red que nos ayuda a que la comunicación entre el dispositivo que estamos usando en la casa sea un móvil sea un portátil sea el Google Home sea la tele no tenga cortes a la hora de estar cambiando de una red a otra ¿Vale? Entonces estos dispositivos se comunican por Wi-Fi entre ellos uno de ellos siempre tiene que estar conectado al router del operador por cable en el momento que conectamos este primer dispositivo vamos a llamarle origen al router del operador y lo configuramos automáticamente enchufamos el siguiente a la red eléctrica y este se comunica con el primero y así sucesivamente lo bueno que tienen estos dispositivos es que no funcionan como un repetidor un repetidor tiene el 850R el WA 850R tiene dos antenas da una banda de 300 Mbps pero cada antena da 150 una antena recibe la Wi-Fi y el router del operador y la otra antena amplifica esa señal por lo cual tenemos 150 Mbps de comunicación en estos casos el primer dispositivo emite a 300 o a 800 o a la banda que sea en el caso del M4 por ejemplo que es el que a mi más me gusta vender en relación calidad-precio que es un AC1200 por lo cual te da 300 Mbps y 867 de la banda AC pues si emite 867 el que recibe recibe a 867 y luego emite a 867 no tienes el astre de partir por la mitad de la banda en la que está comunicando ¿vale? Estos dispositivos podemos conectar hasta creo que recordar que son 12 dispositivos por mes por modo maya ¿vale? por lo cual os da una amplitud de poder llegar al señor presidente de gobierno o al rey de este país y decirle oiga le vamos a llenar el palacio donde usted vive de puntos de acceso y va a tener una Wi-Fi de narices y sin tener que configurar nada ¿vale? Casi todos ellos ya tienen un software de antivirus y un software de control parental ¿vale? por lo cual yo siempre pongo el mismo ejemplo es decir yo tengo un hijo con 15 años y la verdad es que no me apetece que se meta en internet a ver porno yo que soy mayorcito y tengo la posibilidad de hacerlo pues quiero hacerlo por lo cual puedo cortar que ciertos usuarios no tengan acceso a esas páginas web y otros sí ¿vale? pongo el porno como puede ser otras cosas ya sea Facebook ya sea el Twitter ya sea el Instagram o demás continúo con la gama de routers como veréis tenemos una amplísima gama de routers por desgracia en España se venden media docena de la gama no quiero que intentéis vender más o menos es simplemente que sepáis que tenéis una amplísima gama y que cualquier necesidad que os proponga el cliente la podemos ayudar ¿vale? para los operadores el Archer C5 y el VR850N son esos routers que os comentaba antes que están enfocados específicamente para daros apoyo en ese sentido por lo cual cualquier duda que os surja con respecto a cómo descargar las aplicaciones para cambiar el firmware o lo que sea pues ponedos en contacto conmigo y os ayudaremos encantados ¿vale? Rage Extenders todos los conocéis los famosos repetidores pues lo mismo como veréis tenemos una amplia gama incluso ya estamos lanzando el R505X que ya es banda AX ¿vale? perdón y sobre todo utilizáis mucho el 850R y el 854 que sepáis que el 854 lo tenéis exclusivo para el canal es decir que no lo tiene Amazon no lo tiene MediaMark y os puede servir como esa pequeña balsa en la cual no sufrir los continuos desajustes de precios que tienen otras gamas ¿vale? entonces bueno por ahí podéis tirar y vamos ampliando la gama de productos sí que es cierto que en la situación actual en la que estamos tenemos prácticamente problemas de stock con todos pero no solo nosotros es prácticamente todos los fabricantes estamos trabajando fuerte con China para traer más producto y cada vez tener más más producto en el stock de los mayoristas ¿vale? Los Powerlines que los conocéis todos este es el producto más estrella de TP-Link porque fuimos los primeros pioneros en desarrollar el producto ahora ya hay otras marcas que también lo desarrollan pero TP-Link fue el primero y como dice el dicho el que da el primer golpe le golpea dos veces entonces he querido separarlo en las dos gamas que tenemos los WPA Wifi Power Adapter ¿vale? que estos tienen el origen que conectamos al router conectamos a través de la línea eléctrica y en el otro lado también da wifi ¿vale? entonces sobre todo el WPA 4220 que es el que más usáis que ahora teníamos el WPA 4220 kit 4221 kit que estaba exclusivo para retail pero como hemos tenido muchos problemas con el 4220 hemos abierto canal durante estos meses y lo podéis disponer de ello y a partir de aquí hacia arriba el que se está también vendiendo mucho es el 8630 kit y el P-kit sobre todo ¿vale? porque los que tienen la P como lo veréis son los que tienen pass-through donde podemos poner un enchufe importante recordar que los power lines no se deben de conectar a una regleta porque la electricidad genera muchas distorsiones y puede evitar podéis tener una mala comunicación ¿vale? y luego la serie PA sin la W que son sin wifi ¿vale? y es el mismo concepto del anterior pero sin wifi entonces los más vendidos actualmente son el 4010 kit y el 411 kit 411 lo tenemos exclusivo para el canal ¿vale? y igual que en los anteriores los que tienen una P tienen pass-through ¿vale? para que podemos enchufar ahí una regleta o cualquier dispositivo asociado a lo que tengamos cercano a donde ya hemos conectado este dispositivo entramos en esta gama que se ha puesto muy de moda por desgracia estamos ahora mismo en una situación de confinamiento y mucha gente pues no tiene una comunicación buena porque todavía el operador le sigue dando ADSL y se está optando por la comunicación a través de 4G es que sepáis que tenemos una gama de routers importante tenemos estos dos que van asociados a un pincho USB bien no llevan slot para tarjeta SIM y luego la gama MR que sí que tienen ese slot para SIM en vez de tener un puerto One tienen una slot para una SIM para una micro SIM entonces tenéis desde el MR100 que acabamos de lanzar el MR6400 el 200 el 400 y el 600 importante que sepáis que entiendo que lo sabéis y si no el 4G tiene diferentes categorías de comunicaciones entonces dependiendo la categoría que tenga el router pues tendremos un mayor o menor volumen de banda ancha los que son categoría 4 que son los más usados son 150 megabits por segundo de descarga mientras que los de categoría son 6 son de 300 megabits y luego existe la categoría 11 que sería de 600 megabits por segundo importante y esto para esos pequeños negocios que tenéis alrededor y que son pequeños negocios que utilizan un terminal de pago como tal y que muchos de ellos están asociados a la wifi que tienen en su tienda estos dispositivos se pueden conectar al router del operador y si a este operador se le cae la línea automáticamente estos funcionan como un backup es decir yo dejo este router estar conectado al router que nos da el operador al dejar de recibir esa línea automáticamente salta la línea que tenemos conectada por el 4G entonces le estáis dando un backup relativamente barato de esa línea y siempre pongo un ejemplo muy fácil esa tienda de bisutería donde se compran pendientes y cositas que se ponen las mujeres para adornarse y que suelen ser baratinas y cuando al final quiere esa señora pagar con tarjeta y no puede pues esto nos permitiría poder seguir pagando con tarjeta porque al final si vendemos cosas y no podemos cobrar no podemos vender entonces bueno es un concepto relativamente barato para lo que sería un balanceo de carga que veremos luego es algo más caro pero esto nos ayudaría en pequeños negocios y con un coste relativamente pequeño estamos hablando que un MR6400 tiene un coste vuestro en torno a los 65 euros PVD por lo cual por 100 eurillos al cliente al cliente final le estamos dando una opción bastante buena para poder seguir desarrollando su negocio lo que hablamos antes la gama de dispositivos móviles de 4G que estamos hablando son routers de bolsillo no tienen conexiones no tienen nada simplemente es por wifi entonces este dispositivo le pongo una tarjeta sim lo enciendo y da wifi y puedo conectar varios dispositivos a la vez a este dispositivo como veréis aquí dependiendo de cada una de las gamas cada uno de los modelos pues tienen más o menos clientes concurrentes entonces podemos en el caso del 7650 o del 7450 podemos conectar hasta 32 clientes o sea cuando hablamos de clientes hablamos de dispositivos móviles tablets ordenadores y demás ¿vale? todos ellos tienen batería como veis la mayoría de ellos entre 2000 mAh y 3000 mAh por lo cual para un uso relativamente frecuente está bien también en las zonas en las zonas turísticas como es el Levante o Andalucía este tipo de dispositivos en épocas de vacacionales se venden mucho tanto estos los MIFIs como los anteriores que hemos visto ¿vale? entonces que lo sepáis que este tipo de producto también se puede enfocar mucho por ahí los Wi-Fi adapters que los conocéis todos bien que son los pinchos USB ya sea para amplificar la Wi-Fi del ordenador o para ordenadores que no tienen Wi-Fi y tenemos una amplia gama igualmente los más vendidos pues el 722 el 725 el T2U la gama del T2U tanto el Nano como el Plus como el T2U normal pero que sepáis que tenemos muchos más dispositivos cualquier necesidad que tengáis por favor hacedmela llegar y os ayudamos en este sentido también es cierto que en esta época en la que estamos este tipo de producto está agotadillo ¿vale? porque claro todo el mundo ha necesitado tener una Wi-Fi y de este tipo de dispositivo se ha tenido que tirar luego las tarjetas de red nuestro principal o nuestro producto inicial ¿no? el producto que lanzó en su momento TP-Link y bueno que sepáis que sobre todo el TG3468 es el más vendido pero que tenemos ya ahora incluso ya tenemos el TX3000E que ya trabaja en la banda en la banda X ¿vale? vamos a entrar en la parte de este bebé perdón voy a dar un trago de café y aquí bueno pues aquí vamos a hablar un poco de lo que es sobre todo infraestructura y Wi-Fi ¿vale? aquí posiblemente sea nuestro eterno desconocido nuestra gama de productos más desconocida y sí que me gustaría que lo vierais con cariño porque os podemos ayudar en muchas cosas sobre todo con la parte de Wi-Fi ¿no? porque la mayoría estéis acostumbrados o acomodados a distribuir el producto de Ubiquiti y nuestro producto no voy a decir que mejor pero tan bueno como el de Ubiquiti y con una gama bastante amplia es más empezamos por este producto que se llama Omada la gama Omada son los puntos de acceso así como el controlador que hace que estos dispositivos funcionen bueno actualmente tenemos la gama hasta aquí perdón me he pasado hasta aquí el EAP 245 225 el 115 y el 110 estamos a punto de lanzar ya toda la gama AX se van a llamar EAP 1800 3000 y 3600 todos estos productos ya son compatibles con la banda X y esto es el futuro más futurible que podéis ofrecer a vuestros clientes por lo cual tenedlo ya en la cabeza para que cuando esté disponible en cualquier instalación que podéis hacer podáis ofrecer la banda X que es ese futuro que os decía antes ofrecer al cliente futuro y no presente o pasado porque yo siempre hablo ya de la banda N como pasado y ya hablo de presente de presente en la banda en la banda de a ver perdonad que me han hecho una consulta por aquí y con solo un mes puede funcionar una casa o siempre harían falta dos no bueno depende del tamaño de la casa es decir si pones un punto de acceso de la banda que hemos hablado antes de mes y te da cobertura te diría que sin paredes ni nada de 100 metros cuadrados por lo cual no 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 tranquilo por lo cual dependiendo un poco del tamaño de la casa desde luego la gama de eco está más pensada para casas grandes o alargadas sobre todo pero yo la mayoría de los eco que me que me llaman gente para ofrecerlos y tal lo hablo de zonas de chalets y demás también nuestra banda nuestra gama de access points empresariales tiene en algunos de los productos tiene mes vale ahora un poco os lo explico todo lo que os decía esto es futuro y esto es un poco lo que debéis de ofrecer sobre todo porque por un lado es un producto más caro por lo cual vais a sacar algo más de margen o de dinero a la hora de marginar y por el otro lado por lo que os decía asesoramiento y amortización de vuestro propio cliente vale nuestros puntos de acceso de la gama 225 tanto el EAP 225 de techo como el EAP 225 de autor que ahora os enseñaré trabajan en mes yo en mi casa tengo conectado esta gama de productos tengo una casa que es es alargada hacia arriba y tiene cinco plantas tengo un sótano tengo el garaje tengo las dos plantas principales y una guardilla así como un pequeño patio delante y un pequeño patio atrás entonces yo ahora mismo tengo un punto de acceso por cada planta así como un punto de acceso en cada uno de los patios y tres de esos puntos de acceso ahora mismo están conectados por mes vale y van fenomenal el de la guardilla porque cuando construyeron la casa no me tiraron cable hasta ahí y tengo conectado ese por mes mi mujer está ahora mismo trabajando en la guardilla sin ningún tipo de problema y los dos que tengo en los patios pues para no tener que hacer agujeros de metro y medio de profundidad en el hormigón he tenido que conectarlos por mes y funcionan perfectamente claro por supuesto necesitan una fuente de alimentación eléctrica todos ellos vienen con con un inyector POE pasivo que se puede utilizar para darle esa esa alimentación vale todos ellos son POE vale exceptuando el 110 que es POE pasivo y no se podría utilizar un switch POE en el resto son POE activo o POE o POE estándar todos hasta ahora son POE normal del POE AF del estándar 802.3 AF vale por lo cual pues bueno en ese sentido tenéis tenéis la posibilidad de conectarlos a un switch POE normal y corriente de bajo estándar y no tendríais ningún problema no tiene por qué ser un switch de TP-Link aunque nos gustaría que lo fuera por supuesto vale así que es cierto que en el EAP 245 se está desarrollando el MES vale que lo sepáis estamos en ello y los chinos están trabajando en ello para que en breve también pueda conectarse el 245 de esa forma otra cosita del 245 independientemente que tiene algo más de capacidad de comunicación es un AC750 contra el 225 que es un AC1350 este también permite una mayor capacidad de usuarios conectados al punto de acceso y tiene un segundo puerto Ethernet que se podría utilizar vamos a decirlo como si fuera un switch es decir tengo ese puerto Ethernet que conecto para comunicarme con el switch o con el router de la infraestructura y un segundo puerto que podríamos conectar ahí por ejemplo otro switch y conectar físicamente dispositivos ya sea ordenadores ya sea televisiones ya sea lo que sea físicamente hablo vamos con a ver ahora tenemos también de exterior dos modelos el EAP110 en la banda N y el EAP225 en la banda AC es un AC1200 este ya es mens ya se conecta con otros puntos de acceso y en este caso va por POE pasivo o sea es decir sí o sí tiene que ir conectado a través de un inyector y en el caso del EAP225 ya es POE activo o POE bajo estándar por supuesto lleva su propio inyector POE por lo cual no es necesario tener que comprar un inyector para este caso y luego la gama de pared que estos serían conectables a pared y que ahora mismo tenemos el 225 WOL y el 115 WOL en estos casos no viene inyector por lo cual si queremos comunicar o conectarlo a través de un inyector teníamos que utilizar el POE 150 S en nuestro dispositivo en nuestro inyector estándar POE pero estos se pueden conectar a cualquier switch POE y darles alimentación a través de eso como veis en los tres casos en los cuatro casos porque estos dos productos van a ser lanzados en breve también en estos casos tienen también un enlace físico es decir en este caso pone que son dos fases Ethernet uno que es donde conecto hacia el switch y otro que es el que saco hacia afuera y en este caso tiene cuatro uno que conecto al switch y tres bocas por debajo que podríamos conectar de cualquier dispositivo una de estas bocas en el caso del 225 WOL es POE por lo que si lo conectamos para que nos dé POE tendríamos que conectarlo ya a un switch en el estándar 802.3 AF o llamado también POE Plus ¿vale? porque necesita un mayor potencia y para dar esa conexión en el caso que os contaba antes del proyecto de la Gomera que me gusta tanto hablar del hemos conectado alguno de estos switches POE para dar alimentación a pantallas de videovigilancia que van alimentadas por POE y está funcionando perfectamente por lo cual que no sepáis que se pueden hacer auténticas verguerías con estos si os fijáis en los nuevos que se nos vienen encima el EAP230 y el EAP235 este es más pequeño tienes un solo enlace físico y este tiene tres y en estos casos ya estamos hablando de comunicaciones en gigabit ¿vale? perdón que se me ha ido y eso sí es verdad que en estos dispositivos no se trabaja en mesh ¿vale? no tienen la capacidad el tamaño nos impide el poder dar esa característica de momento ¿vale? pasamos a switches tenemos dos familias la Jetstream que la conocéis todos que es la familia de toda la vida y Lightware que lo hemos lanzado hace relativamente poco y que son sobre todo switches sin gestión ¿vale? en la serie Jetstream tenemos cuatro gamas que serían los fully managed a mí me gusta llamarlos para que todos nos entendamos los listos que serían los de los full managed los smart switches que son los semilistos los easy smart que son los semitontos y los unmanaged que son los tontos y luego también está claro dentro de esas cuatro gamas tenemos una gama POE vamos a ver una foto de la familia entera como veréis tenemos gama de sobra para cualquier tipo de necesidad del cliente ya sea usuario final como empresa ¿vale? en la capa 3 tenemos los T3700G en la capa 2 y 2 plus tendríamos los T2600G todos ellos en 24 y 48 bocas cuando pone 52 y 28 es porque tienen enlaces por fibra tienen cuatro enlaces por fibra por eso son 52 puertos y 28 puertos ¿vale? luego los smart switches que también trabajan en la capa 2 pero no en la capa 2 plus eso ya es algo más técnico pero bueno para entrar más en detalle pues por ejemplo nos permiten los los T2600G una mayor capacidad de VLANes mientras que los smart switches o los Easy Smart nos permiten VLANes a un nivel mucho más básico ¿vale? pero bueno depende un poco de las necesidades del cliente ante cualquier duda perdonad llamadme y os asesoramos ¿vale? como veréis aquí tenéis todo a la gama y tenemos un poco de todo en breve van a ir apareciendo switches nuevos que van a tener una configuración básica importante y es que van a ser conectados también a nuestros controladores de OMADA todo esto viene en un desarrollo que se está lanzando y vamos a tener una SDN un cloud en principio inicialmente gratuito pero también va a ser en la parte de pago ¿vale? y a través de esa cloud vamos a poder instalar dispositivos dentro de nuestra de la red del cliente no solamente los puntos de acceso que podamos tener un control desde en remoto ¿vale? no os lo he dicho pero en la gama de puntos de acceso se pone un controlador y tanto por aplicación como por por la cloud actual se puede entrar a la configuración del cliente sin necesidad de tener que ir hasta donde tenemos el cliente ya esté a 50 metros ya esté a 50 kilómetros ¿vale? entonces eso es una una ventaja para vosotros a la hora de poder ofrecer contratos de mantenimiento ¿vale? entramos en la gama de los fully managed o de los listos como los llamo yo me gusta llamarlos así porque es una forma coloquial de llamarles y bueno pues tenéis aquí toda la gama los T3700 que son en 28 y en 48 bocas y luego ya la gama T2600 que aquí también los tenéis Poe aquí está toda la familia luego veremos los Poe más en detenimiento ¿vale? importante que sepáis que los que pone la P es Poe ¿vale? y los que no tienen P como el TS pues no tienen Poe ¿vale? los SQ ya son ya tienen conexiones en fibra a 10 gigabits ¿vale? y luego también hay una gama una pequeña gama de conexión tanto en fibra como en cobre en 10 gigabits ¿vale? Smart switches los semilistos vamos a decirlo así que son de la de la gama los 1600 1700 ¿vale? los 1500 también ¿vale? y aquí tenéis una gama bastante amplia también se utiliza mucho y yo ofrezco mucho para pequeñas instalaciones de 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 wifi de puntos de acceso ofrezco mucho tanto el T1600 perdón T1500G 10 MPS como el T1510 PS ¿vale? el MPS es estándar POE AF-AT y el PS es sólo estándar es es AF-AT pero tienen como veis el poder el power que tienen de la posibilidad de dar potencia de vatios es mayor en los que son MPS que los que son PS me pasa lo mismo en la anterior slide perdón voy para atrás ops y tenemos el 28 MPS que nos da 384 vatios de potencia mientras que luego tenemos el T1600G 28 PS que anda por aquí aquí está que nos da 192 los dos son los dos estándares pero siempre el tener más potencia nos va a permitir conectar más dispositivos al 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 switch ¿vale? los semitontos ¿vale? que son los Easy Smart que serían todos los que acaban en E como veréis Easy ¿vale? de Easy Smart entonces ya tenemos una amplia gama este es un producto nuevo que hemos lanzado que está muy bien y que la gente está aceptando muy bien porque son 16 bocas más dos más dos bocas de enlace fibra y ya nos permite trabajar en los dos estándares de Poe ¿vale? MPS ¿vale? MP de 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 Manage y además de Poe tanto en AF como en T y que además es Easy Smart ¿vale? Easy Smart hablamos de que podemos entrar a través de la IP que le configuremos al al switch y poder manejar ciertas cositas como son VLANs como es el Quality of Service como es el IGMP Snooping como es el Port Mirroring y dos o tres cositas más que nos permite jugar con con el manejo del switch ¿vale? luego también tenemos los Unmanage que los conocéis todos SG 1048 1024 1016 el 1024D 1016D la D es de desktop es decir no son enracables podemos poner una bandeja en el rack pero no son enracables no tienen tornillos para enracarlos y este que es el SG 1008MP que es el sustituto del que era el SG 1008PE ¿vale? entonces es igual de igual de características que el anterior PE pero pierde la posibilidad de ser configurado pero sí que es cierto que ya tiene IGMP Snooping incorporado ¿vale? por lo cual lo podemos ofrecer para un nivel doméstico y para trabajar en multicast recordar lo del multicast del IP la IPTV y todo lo que es el tránsito de vídeo a través de la red que carga mucho la red y puede hacer que los switches se nos caigan ¿vale? seguimos con la gama de Metal Case los que son Fase Ethernet más enfocados quizás a lo que es transmisión de datos pequeñas o en pequeñas redes que nos necesitan la gigabit y también en la CCTV se está utilizando mucho el SL10 1218MP es un nuevo producto que hemos lanzado y tiene una gran característica de 50 metros sabéis y si no lo sabéis que lo sepáis que la comunicación entre un dispositivo y el switch aguanta un máximo de 100 metros de cable o si no existe una gran pérdida de paquetes de datos en este caso podemos meter hasta cables de 250 metros el cómo es muy sencillo lo que hacemos es reducir la velocidad de transmisión de datos de 100 megabits a 10 megabits como al final está enfocado para el CCTV cualquier cámara en 1080p perdón en 1080p ya está ya estamos hablando de 4 megabits por segundo de transmisión de datos por lo cual trabajar en 10 megabits por segundo os da comunicación suficiente para que la cámara funcione perfectamente y vuelvo a decir lo mismo es POE y nos da 192 vatios de capacidad de potencia los pequeños Easy Smart que a mí me gusta mucho ofrecerlos porque tienen esa pequeña capacidad de manage y que son los SG105 108 116 que es el nuevo modelo que hemos lanzado 16 bocas y que nos permite trabajar en configurarlos en la IP yo al final lo recomiendo porque a nivel doméstico al cliente le damos esa posibilidad de configuración y estamos pagando 3 eurillos más por la caja upselling igualmente tenemos el SG 1016 perdón el 116 el 108 y el 105 recordar que estos ya tienen IGMP Snooping y nos permitiría conectarlos a nivel doméstico que sepáis que desde el año 2012 es obligatorio en la nueva construcción tener una caja de comunicaciones activa ¿qué significa activa? con un enchufe donde podamos conectar un dispositivo activo ya sea un switch bueno pues el SG1016 para una casa grande entra perfectamente en el estándar de caja que se está vendiendo en estos casos tenemos una amplia clientela del sector eléctrico y ya me lo han dicho más de uno entonces es ideal para meterlo en una casa más o menos grande como la mía y poder desarrollar o tirar cable por toda la casa ¿vale? porque la mayoría de las veces en la construcción te dejan tirado el cable y tienen un dispositivo que no recuerdo el nombre pero que simplemente van todos los cables contra esto es como un hub realmente los hub antiguos no es un switch ¿vale? y lo que hace es que de ahí saque un cable y estoy juntando los 8 o 10 cables que tengo lanzados por la red ¿vale? bueno pues esto lo podríamos conectar directamente todo a este switch y dar a ese cliente la posibilidad de tener un switch con más posibilidades de conexiones ¿de acuerdo? y luego los que conocéis de sobra que son los que yo llamo tontos que son los de plástico ¿vale? que los tenemos el SG1008D y Mi5D ya amplísimos conocidos que sepáis que esto es importante en la última versión de estos en las versiones 9 ya tienen IGMP Snooping y Quality of Service de forma automática por lo cual dependiendo la versión que ofrezcáis al cliente podéis ofrecerle este cacharrín pero sí que es cierto que de estos a estos existe una diferencia y es la garantía ¿vale? en los dispositivos de hierro vamos a decirlo así el metal casing la garantía es de por vida cuando hablo de garantía de por vida estamos hablando de garantía en torno a lo estamos dejando ya en 7 años de garantía mientras que en estos tenemos 3 años de garantía pero sí que es un valor añadido por un poquito más en la caja llévese un producto que le está dando mayor garantía ¿vale? los tenéis también en la gama de 10-100 ¿vale? pero que cada día se venden menos porque a nivel doméstico la gente ya está pidiendo sobre todo gigabit y los lightware y los lightware que son la última gama que hemos lanzado que básicamente son productos iguales a los anteriores tenemos los LS que son de metal casing y los los LS 105-108G que son de metal casing y los LS 1008-1005G en gigabit de plástico caja de plástico y los LS sin la G 1008-1005 que son en 10-100 ¿vale? en ninguno de estos casos tienen IGMP snooping que lo sepáis pues tener claro que estos dispositivos son más para oficina que para otra cosa ¿vale? pasamos a los POE switches que como veis tenemos una gama bastante amplia y que podéis disponer de todos ellos tenemos desde el SF SG 1005P ¿vale? que son 5 bocas que realmente son 4 bocas POE más la conexión a red y ya de aquí para arriba hasta las 52 bocas son las 48 bocas ¿vale? pues depende un poco de las necesidades del cliente tenéis una amplia gama de producto donde ofrecer pasamos a faros que se los conoceréis que son nuestros dispositivos de comunicaciones punto a punto los más vendidos en España son los CP510 CP210 así como los WS 510 210 diferencia de unos a otros en los CPS las antenas ya vienen integradas mientras que los WS las antenas hay que ponerlas aparte ya un poco dependiendo de las necesidades pero vamos el CP210 510 se venden un montón y bueno pues dan comunicaciones entre los 5 y los 15 kilómetros ¿vale? con los WS conseguiríamos comunicaciones hasta de más de 50 kilómetros simplemente que lo sepáis la verdad es que es un producto que poco a poco lo vamos a ir desapareciendo porque los chinos aquí en Europa no lo ven como un producto a desarrollar y lo están dejando un poco de lado pero seguimos vendiendo mogollón este producto ¿vale? y luego por último los routers SMB que posiblemente más de uno ya los conocéis ¿vale? que son los los famosos ER5120 y los R400 480 470T Plus ¿vale? hay dos gamas son balanceadores de carga son routers esto no significa que tengamos que quitar el router del operador no aquí lo que hacemos es otra ahora os lo cuento ¿vale? tenemos dos gamas que son los los de la derecha que veréis a la derecha que son simplemente balanceadores de carga routers empresariales y los que tenemos aquí a la izquierda que son también con con VPN ¿vale? es decir nos permiten trabajar con VPN y y bueno pues ahora mismo estamos vendiendo esta gama como como locos ¿por qué? pues porque hay mucha gente que necesita conectarse con la VPN de la empresa y necesitan este tipo de dispositivos sobre todo porque la conexión cliente-router es más inestable que la conexión router-router ¿vale? entonces muchas empresas al final lo que terminan es comprando este router para ponérselo al empleado de turno en la casa y trabajar con ello he pensado una cosa los routers de los operadores son routers que tienen una limitación de usuarios usuarios cuando hablo de usuarios no hablo de personas hablo de dispositivos conectados ¿bien? entonces nos podemos encontrar que tengas una limitación de entre 20 y 30 usuarios entonces en una instalación de un hotel por ejemplo es muy bueno ofrecer un dispositivo como LR5120 porque lo que hace es toda la comunicación de la red del hotel hacia este dispositivo da igual la cantidad de usuarios pensad mirad que tenemos hablamos de 150.000 usuarios concurrentes 150.000 por lo cual puede estar todo el mundo conectado y este dispositivo lo que hace es de puerta entre esa red y el router del operador el router del operador al final recibe un cliente dos clientes a lo máximo por lo cual funciona de maravilla y este router lo que hace es que evitar que ese router se nos caiga y se nos caiga la red entera ¿vale? estamos hablando de una caja que vale no sé 110 euros coste vuestro más o menos no llega entonces al final en un proyecto de 1.000 2.000 eurillos meter esto tampoco le genera un mayor gasto al hotel y se lo vendemos como lo que es un valor añadido es decir esto te va a asegurar que la comunicación que tú vas a tener y que tus clientes van a tener contra el router del operador va a ser infinitamente mejor que si no la ponemos ¿bien? aparte también como balanceadores de carga que son podemos conectar hasta 4 hasta 4 operadores ¿bien? o sea es decir yo tengo una necesidad de muchas gigas de transmisión de datos entre internet y mi red puedo conectar a Telefónica a Orange a Pepito y a Juanito todos ellos me están dando una giga y estoy consiguiendo 4 gigas lo que hago dentro de la configuración del dispositivo es decirle que cliente va por una línea que cliente va por otra y además también lo podemos utilizar como backup es decir balanceo de carga de backup tengo dos líneas tengo el operador el Telefónica de turno el Orange de turno que si se me cae ese router tengo conectado un MR de los que hemos visto antes y automáticamente al caerse la línea del operador por lo que sea ese otro router funciona y me da esa funcionalidad de backup que a lo mejor no es la línea que tenía pero sí que me permite estar comunicándome hacia afuera sobre todo y os pongo un ejemplo muy claro donde estamos haciéndolo Burger King en Burger King antes de que a ti te den la hamburguesa te han cobrado porque lo cual para ellos la parte fundamental es que las tarjetas les funcionen si no les funcionan las tarjetas el señor de Burger King está fastidiado entonces ¿qué es lo que les hemos ofrecido? un ER5120 y un balanceo de carga es decir tú tienes la línea de tu operador el que sea y a partir de ahí también te ponemos un MR200 400, 600 con una velocidad de transmisión de datos importante y si se te cae la línea del operador principal tienes una línea secundaria que te permite seguir cobrando ¿vale? se me ha ido la luz pero sigo cobrando se me ha ido todo pero sigo cobrando ¿de acuerdo? y en el mismo caso con los VPN ¿vale? tenéis el E600 VPN que nos permite 20.000 sesiones recurrentes el ER6020 que nos permite 40.000 sesiones recurrentes y el 6120 que sería el hermano gemelo o mellizo del 5120 que nos permite 150.000 sesiones recurrentes ¿vale? sí que es cierto que cada uno de ellos tiene una mayor capacidad de transmisión de datos a través de las VPN en el caso del E600 nos permite nada más que 13 megabits por segundo en el caso del 6020 99 y en el caso del 6120 373 megabits por segundo ¿vale? y yo creo que hasta aquí hemos llegado lo que se ha llegado en el caso del 6020